Esta semana yo le estaba diciendo a uno de mis hijos que en este mundo todos somos teólogos y todos somos predicadores. Cada persona en este mundo cree algo acerca de Dios. Aún que llegue a decir que no cree en Dios, cree algo acerca de Dios, cree que Dios no existe. Y toda persona predica algo, predica lo que cree. Porque sea la verdad y vivir en el error, perdón, sea la verdad y vivir en la palabra de Dios, o sea el error, y vivir engañado toda su vida. Pero toda persona es teólogo porque cree algo acerca de Dios y es predicador porque con su vida dice lo que cree que es la verdad. En este pasaje que nosotros estamos leyendo, hemos leído, vemos un problema. Y el problema es la raíz de la incredulidad de todos los seres humanos. ¿Por qué las personas son incrédulas a la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si ustedes leen conmigo, por ejemplo, en el texto número 44 se encuentra la raíz de la incredulidad de los hombres. Texto 44 dice, como podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ustedes saben, hermanos, que vivimos en una sociedad pluralista. Ustedes saben que el pluralismo, es decir, una sociedad pluralista en el sentido de que la gente tiene muchas religiones. Y la forma de creer hoy en día es que tú estás bien, yo estoy bien, tú tienes tu manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar, y cada quien tiene su manera de pensar, y todo el mundo deberíamos de estar de acuerdo los unos con los otros. ¿Verdad? Eso es lo que el ser humano cree. El ser humano cree que la grandeza del ser humano es poder tener, llegar unidad, a pesar de pensar diferente los unos de los otros. Sin embargo, esa manera de pensar no está en la Escritura. El apóstol Pablo dice algo en la Epístola de los Corintios, algo que es tajante. Dice el apóstol Pablo, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Diga eso hoy, en el día de hoy, yo estaba pensando antes de venir a predicar, en esa frase del apóstol Pablo, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo está diciendo? El que no ame a Cristo sea un condenado, esté maldecido, vaya en camino al infierno. Tráigase ese pensamiento al día de hoy y usted va a tener problemas. En esta sociedad en la que vivimos es una sociedad incrédula. Es una sociedad que cree en todo menos en Dios. Y lo que quiere creer de Dios es no el conocimiento del Dios único de las Escrituras, sino el conocimiento de un Dios que las personas se quieren hacer a su propia imagen, a su propia semejanza, a su propio justo, gusto. Y dice la gente, yo creo que Dios es, y luego le agregan todo lo que la gente le quiere agregar. Sin embargo, Dios se ha revelado en la Escritura de tal manera que nadie tiene la necesidad de definir a Dios. Dios es quien es, y Él se ha revelado en la Palabra de Dios. Y decir otra cosa que es opuesta a lo que Dios es, es hacer un Dios falso, o creer que Dios es como nosotros. Entonces, el ser humano se va a encontrar siempre, siempre, con el dilema de qué va a hacer con el Señor Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Es verdaderamente el Señor Jesucristo el Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a todo aquel que se ha perdido? ¿El único que puede dar vida eterna? ¿O es el Señor Jesucristo un personaje más de la historia? ¿Un buen maestro? ¿Una buena persona? ¿Alguien único en su clase? ¿Alguien quien alcanzó, como dicen los hindúes, un estado de luz inigualable? ¿Alguien quien meditó mucho en sí mismo y miró dentro, dentro, muy dentro de sí mismo y sacó todo su potencial y toda la luz que estaba ahí adentro? ¿Ese es el Señor Jesús? ¿O es el Señor Jesús el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el que lo sustenta, el que nos ha dado vida teniendo misericordia de nosotros, habiendo sido crucificado en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar, habiendo recibido el juicio de Dios, la paga por el pecado, habiendo resucitado dentro de los muertos, ascendido a la diestra, a los cielos a la diestra del Padre y que a sí mismo, como subió a sí mismo, ha de descender para juzgar a vivos y a muertos y llegar a un punto en el que su reino no tendrá fin. ¿Es ese el Señor Jesucristo? Cada quien tiene que tomar una decisión de quién es Jesús. Y este Evangelio de Juan, si ustedes van conmigo, por ejemplo, al capítulo número 20, texto número 30 y 31, el apóstol Juan nos dice que ese es el propósito del Evangelio. Evangelio de Juan, capítulo número 20, texto número 30, Juan dice que el propósito por el cual él escribió este libro, el Evangelio de Juan, es para que creamos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. Dice el texto 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, hablando de las señales que están escritas, comenzando con el punto en el capítulo 2, donde convierte el agua en vino, después sana al hijo de un oficial de la corte, y después sana a un paralítico, y después haciendo cada uno de estos señales y milagros, y muchas otras señales y milagros que no están escritos. Dice, dice, para que creáis, primera cosa, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Debemos de creer, de acuerdo a lo que está escrito, que el Señor Jesucristo es el Cristo. La palabra Cristo, es la traducción de la palabra hebrea Mesías, el Salvador, el Liberador, el Libertador, el que salva a los hombres. Entonces, debemos de creer, que Jesucristo es el único Salvador. no hay más, que todos los hombres y mujeres en este mundo, necesitamos salvación, y que Dios, ha decidido, salvar a todos aquellos que creen, a través de Jesucristo, porque Él es el único Mesías, el único Cristo, y que el resultado de creer, quién es Jesucristo, a qué vino a esta tierra, y creer su mensaje, lo que Él dice de nosotros, y lo que tenemos que hacer, será tener vida eterna. Esto es lo que Juan dice. Entonces, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo, por capítulo, por capítulo, casi versículo, por versículo, observamos narrativa, historia, de individuos, que se encontraron, con el dilema, de definir, quién es Jesús. Y para nosotros, no es la excepción. Cada uno de nosotros, debe saber, quién es Jesús, y saber si Jesús, es el Mesías, tu Salvador, o Jesús es, un buen maestro, un individuo único, un iluminado, como dicen los hindúes, o, verdaderamente, Jesucristo es el Mesías. Y ese es el dilema, que tenemos en este pasaje, que estamos leyendo, en Juan, capítulo 5, texto 31 al 47, aquí se encuentra un debate, porque en el contexto, del capítulo 5, el Señor Jesucristo, ha sanado, a un paralítico. Y en esa sanidad, el paralítico, recibe el mandato, de levantarse, y andar, tomar su lecho, y caminar. Él obedece, levanta su lecho, camina, pero sucede, que es día de reposo, los judíos lo ven, y le dicen, hey, no te es lícito, cargar tu camilla, en el día de reposo. Y él dice, el que me dijo, levántate, y anda, ese me dijo, que cargara mi camilla. Y yo lo estoy haciendo. Era imposible, que el paralítico, se pudiera resistir, a ese mandato, del Señor Jesús. Y esto causó, una disputa, tan tremenda, si ustedes leen conmigo, por ejemplo, en el texto número 16, que los judíos, que encontraron, que Jesús había mandado, había hecho este milagro, y había mandado esto, respondieron de esta manera. Dice el texto 16, por esta causa, los judíos, perseguían a Jesús, y procuraban, ¿qué hermanos? Matarle, porque hacía estas cosas, en el día de reposo. Entonces, ellos, en lugar de investigar, si el Señor Jesucristo, era verdaderamente, el Mesías, ¿qué fue lo que hicieron? Decidieron, matarlo. En lugar de decir, ¿es el Mesías? Debemos de creer en él, él es el que Dios ha enviado, pero en lugar de tener, esa respuesta, ellos decidieron, vamos a matarlo. Y de ahí empieza, toda una confrontación, que está por los cuatro, en los cuatro evangelios, pero en este capítulo, que estamos leyendo, quiero que observemos hermanos, perdón, cinco acusaciones, que el Señor hace, a los judíos, a causa de su incredulidad. Vamos a ir leyéndolas, de una por una. Comenzando, leemos en el texto, número 31, quiero explicar primero, los textos 31, hasta el 38, donde está la primera, acusación, y dice el texto 31, si yo doy testimonio, acerca de mí mismo, mi testimonio, no es verdadero. ¿Qué es lo que está diciendo, el Señor Jesús? ¿Acaso está diciendo, que él va a mentir, si él habla algo de él mismo? No. Perdónenme, mi tos, no ando bien todavía. Él no está diciendo eso hermanos, lo que él está diciendo, es que, de acuerdo a la ley de Moisés, su testimonio, de él mismo, no sería admisible, en una corte, porque, de acuerdo a la ley de Moisés, el testimonio, le deberían de dar dos, que no fuera la persona, sobre la cual, se está testificando, y eso es lo que él está diciendo, él no está diciendo, que él no puede dar testimonio, porque si ustedes van, por ejemplo, al capítulo 8, texto 14, en el capítulo 8, texto 14, dice, respondiendo Jesús, y les dijo, aunque yo doy testimonio, acerca de mí mismo, mi testimonio, es verdadero, porque sé, de dónde he venido, y a dónde voy, pero vosotros, no sabéis, de dónde vengo, ni a dónde voy, el testimonio, del Señor Jesucristo, era verdadero, porque él, es Dios, sin embargo, él dice, en el capítulo 5, texto 31, que, su testimonio, no era verdad, no era lícito, no era legal, en una corte, texto 32, dice, otro, es el que da testimonio, acerca de mí, aquí se refiere al padre, dice, da testimonio, acerca de mí, y sé que el testimonio, que da de mí, es verdadero, vosotros, enviaste mensajeros, a Juan, y él dio testimonio, de la verdad, es decir, de él, pero vosotros, pero yo, no recibo testimonio, de hombre alguno, perdón, ténganme poquita paciencia, hermanos, no sé qué, esta, esta tos, no se me puede ir todavía, perdón, oh, buenas tardes, gracias hijo, entonces hermanos, vamos a ir, voy a tener que bajar bastante, el volumen de mi voz, disculpen, entonces vamos observando, que él, dice, el testimonio, es, que da de mí, es otro, refiriéndose al padre, texto 32, y luego de ahí hermanos, pasa al texto 33, y habla acerca del testimonio, de Juan del Bautista, si ustedes van conmigo, por ejemplo, al capítulo 1, desde el capítulo 1, se ve el testimonio, de Juan del Bautista, comenzando, en el texto número 6, dice, hubo un hombre, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio, de la luz, a fin, de que todos creyesen, por él, no era la luz, sino para que diese, testimonio de la luz, y de ahí en adelante, hasta el texto, hasta el final, encontramos nosotros, en el texto número 34, que él da testimonio, los judíos, mandan una comitiva, para que interroguen, a Juan, y le pregunten, eres tú el Cristo, eres el Mesías, el que había de venir, y él dice, no, yo no soy el Mesías, pero Juan mismo, dice, que él vio, al Espíritu, descender, sobre el Señor Jesucristo, y dice, que Dios, le había dicho, a quien veas, que reposa sobre él, el Espíritu, ese es, el Mesías, entonces, Juan, el Señor Jesucristo, está diciendo aquí, en este pasaje, que Dios, da testimonio de él, que Juan, da testimonio de él, y en el texto, número 36, dice, más yo tengo, mayor testimonio, volviendo al capítulo 5, que el de Juan, porque las obras, que el Padre me dio, para que cumpliese, las mismas obras, que yo hago, dan testimonio de mí, para que, de que el Padre, me ha enviado, tres cosas, quienes dieron testimonio, hermanos, del Señor Jesucristo, el Padre, Juan el Bautista, y las obras, entonces, cuando hablamos de testimonio, de que estamos hablando, hermanos, de saber, si alguien, o algo, es verdadero, no es así, y una cosa, que nosotros debemos de creer, es el testimonio, de las escrituras, gracias Gabriel, disculpen, si no, no voy a poder, hermanos, hablar, entonces, este es el testimonio, tres están dando testimonio, de él, más adelante, si ustedes, siguen leyendo conmigo, en el texto número 45, dice, no penséis que yo he venido a acusaros, delante del Padre, hay alguien quien nos acusa, y dice, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si le creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, escribió él, es decir, que las escrituras, dan testimonio, del Señor Jesucristo, entonces, tenemos, cuatro testigos, en este pasaje, el Padre, Juan el Bautista, las obras, del Señor Jesucristo, y también, la escritura, vemos, que el testimonio, de que él es el Mesías, aquí está en la palabra, solamente, el que tenía poder, el que era enviado de Dios, podía hacer las obras, que el Señor Jesús hizo, entonces, la respuesta, de los judíos, cuál fue hermanos, no, tú no eres el Mesías, ellos tenían, una concepción, de un Mesías, diferente, ellos querían, otro Mesías, uno, de acuerdo, a lo que ellos querían, sin embargo, el Mesías, que envió a Dios, no les trajo, ninguna satisfacción, entonces, después, comenzando, en el texto, número 38, el Señor, les hace, cinco acusaciones, que son, las mismas, acusaciones, que pesan, en el día de hoy, para toda la humanidad, porque una persona, no cree en el Señor Jesucristo, por falta de evidencias, no, no es por eso, porque el Señor Jesucristo, es un falso, y no es quien es, no, tampoco es por eso, básicamente, se resume aquí, por, incredulidad, incredulidad, primera acusación, texto 38, en esta primera acusación, dice el Señor Jesucristo, ustedes, son, incrédulos, no creen en mí, porque su naturaleza, es una naturaleza, pervertida, pecaminosa, e incrédula, dice el texto 38, ni tenéis, su palabra, morando, en vosotros, porque, a quien, él envió, el Padre, vosotros, no, creéis, no creéis, ellos, conocían, el Antiguo Testamento, conocían, lo que las escrituras, decían, acerca del Mesías, sabían, que el Mesías, cómo era el Mesías, cómo iba a venir, qué es lo que el Mesías, perdón, iba a hacer, sin embargo, dice ahí, el texto, dice, ni tenéis, ni tenéis, su palabra, morando, en vosotros, porque, a quien, él envió, vosotros, no, creéis, y luego, les dice, escudriñad, las escrituras, porque, a vosotros, os parece, que, en ellas, tenéis, vida eterna, y ellas, son, las que dan, testimonio, de mí, esto, me hace pensar, hermanos, en lo que dice, el apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo número 3, capítulo número 3, cuando le escribe a Timoteo, y le dice, que, que persistan las escrituras, en el capítulo 3, por ejemplo, si ustedes leen conmigo, hay hermanos, en el texto, número 14, dice, pero persiste tú, en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo, de quien has aprendido, y que desde la niñez, has sabido, las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer, ser sabio, para la salvación, por la fe, que es, en Cristo Jesús, Timoteo, al igual que los judíos, incrédulos, tenían, el antiguo testamento, y en el antiguo testamento, estaba, todo lo que la escritura, dice acerca de Cristo, que la salvación, es por fe, la salvación, es únicamente, en Cristo Jesús, Timoteo, creyó, a las escrituras, del antiguo testamento, los judíos, incrédulos, no creyeron, entonces, la primera acusación, del Señor contra los judíos, es incredulidad, y saben hermanos, que en el día del juicio, toda persona, que sea juzgada, y enviada al infierno, por la eternidad, por el juicio del Señor Jesús, esa va a ser, una de las acusaciones, tuviste la escritura, frente a ti, y no creíste, únicamente, debías haber creído, lo que la palabra decía, respecto a mí, respecto a tu condición, respecto a lo que Dios manda, que es el arrepentimiento, y no deseaste hacerlo, ¿por qué? porque las personas, volvemos a lo mismo, aman más, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios, eso es cierto, y siempre va a seguir, siendo así, ¿por qué? porque el hombre, le tiene más miedo al hombre, que en lugar de tenerle, temor a Dios, vamos a leer ahora, la segunda acusación, en el texto número 40, en el texto número 40, después de haberles dicho, que estudien las escrituras, leemos que en el texto, número 40, el Señor habla de la voluntad, que ellos tenían, y dice hermanos, en el texto 40, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida eterna, primer pregunta, que vamos a hacer aquí, ¿por qué una persona, no quiere venir a Cristo? ¿por qué una persona, no recibe vida eterna? ¿qué dice el texto? porque no quiere venir a Cristo, no quiere venir a Cristo, Cristo no le es atractivo, Cristo no satisface, lo que esa persona quiere, porque es incrédulo, porque la persona, quiere otras cosas, el Cristo de las escrituras, demanda ciertas cosas, de la persona, y la persona, no quiere a alguien, que le demande, las personas quieren, alguien, que esté ahí, para cuando ellos necesiten, y que venga en el momento, que ellos le soliciten, pero no quieren al Cristo, de las escrituras, los diminutivos, que la mayoría, de la gente usa, es, chullito, yo no sé si ustedes, han escuchado, ah mi chullito, chullito, igualado, es el Señor Jesús, ¿verdad? dice alguna gente, no que chullito, es buena gente, chullito, no es chullito hermanos, el Señor Jesucristo, es el Señor, del cielo y de la tierra, ante el cual, se debe doblar, toda rodilla hermanos, y todo lo que respira, lo debe de adorar, entonces, en esta acusación, número dos, dice, ustedes, no quieren, venir a mi, para que tengan, vida eterna, es el problema, de la humanidad, no quiere creer, ni tampoco quiere, recibir, vida eterna, ese es el problema, no es otra cosa, no es que el evangelio, no sea claro, no es que el evangelio, no tenga poder, el problema, es incredulidad, y el problema, es no desear, venir al Señor, Jesucristo, tercera acusación, texto número 42, en el texto número, 42, la acusación, es que, no hay amor de Dios, dentro de ellos, aunque digan, tener amor de Dios, texto 42, mas yo os conozco, que no tenéis, amor de Dios, en vosotros, a escuchar, si usted le pregunta, a las personas, la pregunta obligada, es, amas a Dios, y la persona dice que si, si, todo el mundo ama a Dios, yo he escuchado, muy pocos, si los hay, que digan, que odian a Dios, pero la mayoría de las personas, dicen, yo amo a Dios, sin embargo, el Señor Jesucristo, dice, no, no lo amas, porque si lo amaras, vendrías a mí, el verdadero amor a Dios, hermanos, se demuestra, amando a quien, Él ha enviado, por eso dice, por eso dice Pablo, lo que mencioné al principio, Pablo dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, el amor a Dios, no se puede demostrar, de otra manera, no puedes decir, que amas a Dios, y, que no te importa, quien es Jesús, no puedes decir, que amas a Dios, y decir, pues yo adoro a Dios, a mi manera, yo, tengo mi manera, de adorar a Dios, no, hay una sola manera, de adorar a Dios, y hay un solo mediador, entre Dios, y los hombres, que nos lleva a Dios, y es Jesucristo, si tú no amas, a Dios, a través, de Jesucristo, tu amor es falso, no tienes amor, de Dios, en ti, y aquí era el problema, de los judíos, dice el texto, no tenéis amor, de Dios, en vosotros, y esto era, una acusación, tremenda hermanos, tenemos que entender, que esto no fue en privado, esto fue abierto, esto fue en público, quienes eran los fariseos, quienes eran los escribas, los representantes, de Dios, delante del pueblo, y Jesús, les dice, a los fariseos, a los escribas, a los judíos, que entre, entre comillas, se sentían piadosos, les dice, ustedes, no tienen, amor, de Dios, en vosotros, y eso era un escándalo, eso era un escándalo, como decirle, a un mecánico, que no sabe agarrar una llave, para apretar un tornillo, es una ofensa, hermanos, esto que el Señor, les está diciendo, a nosotros, tal vez en nuestra mente, no nos suena tan grave, pero es más grave, de lo que se escucha, por eso dice, el texto 16, querían matarlo, no creen que querían matarlo, porque, les caía mal, no, por lo que decía, sus palabras, eran tremendas, eran palabras, que acusaban profundamente, vamos a ver, algunos pasajes, que corroboran lo mismo, capítulo 8, si van conmigo, el capítulo 8, texto 42, capítulo 8, texto 42, por ejemplo, dice el texto 42, hermanos, Jesús entonces, les dijo, si vuestro, padre fuese Dios, ciertamente, me amarías, porque yo, de Dios, he salido, y he venido, pues, no he venido, de mí mismo, sino que, él, me envió, dice, si el amor de Dios, estuvieron ustedes, ustedes me amarían, es una buena prueba, para los cristianos, la prueba, para el verdadero, cristianismo, para el amor de Dios, es saber, si verdaderamente, amamos al Señor Jesucristo, si verdaderamente, lo exaltamos, como el Salvador, ahí mismo, en el capítulo 8, vamos al texto número 47, también, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto, no las oís vosotros, porque no, sois de Dios, hermanos, esto me hace pensar, muchas veces, en nosotros, en los que, los que decimos, con nuestra boca, que somos cristianos, y nos congregamos, me hace pensar, mucho, en que, hay porciones, de la escritura, o hay cosas, que la escritura, nos manda, y nosotros, no las queremos hacer, no tenemos, ninguna intención, yo, explicaba a uno, de mis hijos, esto, de la siguiente manera, yo le dije, a uno de mis hijos, hijo, si tú sabes, que Dios dice algo, y que lo tienes que hacer, y no lo haces, te voy a decir, que le estás diciendo a Dios, no me importa, lo que dices, no quiero saber, que quieres, no deseo tu palabra, lárgate de aquí, pero la verdad, que se oye muy feo, decirlo de esa manera, sin embargo, eso le decimos, nuestro silencio, le dice eso, nuestra desobediencia, le dice eso, a Dios, y esto es bueno, para nosotros, para que nos autoexaminemos, mire lo que dice, el texto otra vez, el que es de Dios, primer pregunta, usted se considera, ser de Dios, no responda, piense para usted mismo, usted se considera, ser de Dios, que bueno, entonces, las palabras de Dios, oye, oír, es sinónimo, de obedecer, por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios, una persona, que no obedece, la palabra de Dios, muestra, que no es de Dios, se da cuenta hermanos, este mensaje, no es popular, no es popular, incomoda, a los falsos cristianos, grandemente, el verdadero cristiano, si está desobedeciendo, se arrepiente, y dice, señor, dame tu gracia, de obedecerte, y el falso cristiano, dice, yo no creo, como dice el pastor, lo está interpretando, híjole, de que, quien sabe, de que manera, tan extremista y rara, no, 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 si pasaste la primaria, si leíste, si sabes leer un poquito, el texto dice, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto, no las oís vosotros, porque no, sois de Dios, es tan claro, es demasiado claro, texto 55, ahí mismo, en este pasaje, dice 55, pero vosotros, no le conocéis, mas, yo le conozco, y si dijere, que no le conozco, sería mentiroso, como quien, como vosotros, pero le conozco, y lo que dice hermanos, y guardo su palabra, cuál es la característica, principal, de un verdadero creyente, de uno que conoce a Dios, guarda su palabra, obedece su palabra, pero hay personas hermanos, en la iglesia, de que dicen ser creyentes, y le decimos, la Biblia dice así, así queremos hacer, debemos de hacer, de esta manera, sí, pero es que, si hiciéramos, esto es más fácil, no, pero la Biblia dice así, hagámoslo así, como dice la escritura, y se van, como dice el capítulo 6, de Juan, dura es esta palabra, quien la puede resistir, pero mi pregunta, es la siguiente, ¿es malo, que un falso convertido, se separe de los creyentes, por causa de la palabra? no, es bueno, es bueno, Pablo dice en los corintios, a los corintios, es preciso, que entre vosotros, haya disensiones, para que se manifieste, quienes son de vosotros, entonces hermanos, necesitamos de auto examinarnos, cada uno de nosotros, vemos la incredulidad, de los judíos, y decimos, oh si los judíos, eran incrédulos, y mi pregunta es, ¿cómo somos tú y yo hermano? ¿cómo somos tú y yo? olvídate de los judíos, olvídate de tu hermano, que está sentado a un lado, olvídate del pastor, que lo tienes enfrente, pregúntate a ti mismo, y tú pastor, pregúntate a ti mismo, no veas a los que tienes enfrente, ¿cómo eres tú, con la palabra de Dios? ¿tienes el deseo, de obedecerla? ¿o eres un hipócrita, que sabe actuar, delante de la iglesia, para que la iglesia, le siga haciendo, su pago semanalmente, y pues todo esté así, todo esté bonito, todo tenga una buena apariencia, no hermanos, al final me pudro del infierno, soy doblemente, acarreador de condenación, más que ustedes, cada uno tiene que auto examinarse, y ver, si lo que dice el texto, es así, si yo lo estoy haciendo, de esa manera, entonces, estas eran las acusaciones, contra los judíos, volviendo, al capítulo, que estamos viendo hermanos, capítulo 6, a este capítulo 6, vamos a ver ahora, la cuarta acusación, la cuarta acusación, ¿cuál vimos hermano? la tercera, es no tener amor de Dios, en sí mismos, la número 4, es no recibir a Cristo, y quiero explicar un poco, qué significa recibir, en el contexto bíblico, no en el contexto contemporáneo, texto número 43, yo he venido, en nombre de mi padre, y no me recibís, si otro viniera, en su propio nombre, a este recibiréis, ¿qué quiere decir el Señor? ¿qué estaban haciendo ellos? Él vino, en el nombre del padre, Él vino haciendo milagros, Él vino, mostrando, mostrando hermanos, que Él venía del padre, y sin embargo, la reacción de ellos, en lugar de, recibirlo, de abrazarlo, como el Mesías, ¿cuál fue su reacción hermanos? No recibirlo, no recibirlo, recibirlo, en el sentido de decir, tú eres, tú eres el que dices que eres, lo que tú dices que soy yo, eso soy, lo que tú mandas que yo haga, eso debo de hacer, y por lo tanto, lo voy a hacer, eso es recibir a Cristo, recibir a Cristo, no es reconocer, que Él, siendo Dios, se hizo hombre, y que vivió una vida perfecta, y que murió en la cruz, en nuestro lugar, y que resucitó al tercer día, y que ascendió a los cielos, y después hago todo lo que me da a mí la gana, no, es afirmar todo aquello que hemos hablado, pero reconocerlo como el Señor de la vida, el que manda, el que gobierna, el que merece toda la adoración, entonces esta cuarta acusación, dicen, ustedes no me quieren recibir, no quieren recibirme, si leemos algunas escrituras, por ejemplo aquí en el texto número 38, que está aquí un poquito en el contexto, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, es exactamente lo mismo que acabamos de leer, no creer en el Señor Jesús, es no recibirlo, no recibirlo, es no creer en el Señor Jesucristo, algunas referencias más hermanos, con este, con este punto, capítulo 8, texto número 28 y 29, si van conmigo allá, el capítulo 8, texto número 28, y texto número 29, dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, esto es lo que nosotros debemos de recibir del Señor Jesucristo, que Él vino del Padre, que hizo la voluntad del Padre, haciendo siempre lo que al Padre le agrada, esto es lo que nosotros debemos de entender y de afirmar, algunas otras escrituras, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo número 5, texto número 36 y 37, Hechos capítulo 5, texto número 36 y texto número 37, dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada, ¿quién era este hombre? Este era uno que decía que era de Cristo, un Mesías, un falso Mesías, ¿y qué les ocurrió? Fueron reducidos a nada, recibieron a un falso, a uno que no era, y en el texto 37 dice, después de éste se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos decía mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, y ahora os digo apartados de éste hombre y dejadlos, porque si éste consejo o ésta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios, un hombre sabio hablando hermanos, ¿por qué? Porque estaban queriendo, ya había empezado la persecución en este momento, contra los discípulos, contra los apóstoles, los estaban encarcelando, y este hombre sabio hablando, dice hay que tener cuidado, no va a decir que estemos luchando contra Dios, ¿por qué? Porque era enviado de Dios al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús dice, si otro viene en su nombre, los incrédulos lo reciben, ¿y qué acaso hermanos, eso no es lo que hace el mundo? Hermanos, no nomás el mundo, muchos cristianos incrédulos, escuchando a falsos maestros en la televisión, que hablan de ellos mismos, que se promueven a ellos mismos, que hablan de lo que ellos pueden hacer, por los que los escuchan, por cierto, siempre hay una cantidad envuelta, y todo lo que, todo el beneficio que van a recibir, de parte de ellos, y la gente les cree, vienen en su nombre, los hacen hacer cosas de hombres, pero cuando viene alguien, con la palabra del Señor, y predica, verdaderamente el Evangelio, solamente aquellos que tienen, que tienen amor de Dios, que son de Dios, que quieren recibir, a Dios, son los que van a venir, al Señor Jesucristo, entonces, este es el pecado, este es el pecado, de estas personas, que los judíos, no lo recibían, y ahora en el texto, vamos de regreso, a nuestro capítulo número 5, la pregunta, que nos queremos hacer nosotros es, ¿por qué? ¿por qué hicieron esto? ¿por qué usted y yo, podemos caer, en el mismo pecado? ¿por qué podemos caer, en el pecado, de ignorar al Señor Jesucristo? Aún siendo cristianos, podemos caer en ese pecado, y la respuesta, nos es dada, en el texto número 44, y nos dice, el texto 44, que la raíz, de la incredulidad, es el amor, por la gloria, de los hombres, y no la de Dios, esa es la raíz, de la incredulidad, hermanos, ustedes saben, que seguir a Cristo, tiene un costo, lo sabe, yo me imagino, que ya lo tiene, que saber esta hora, mucha gente dice, si tú vienes a Jesús, todo se va a hablar, hay un canto, que dice, que todo será color de rosa, pero dice, que va a ser en el futuro, no dice, que va a ser ahorita, ¿verdad? no todo es color de rosa, en la vida cristiana, hermanos, en la vida cristiana, el Señor Jesús dijo, que vino, no vino a traer paz, sino guerra, división, nos hemos dividido, los que hemos creído, en Cristo, y nos hemos dividido, de aquellos que no creen, es imposible, tener unidad, no podemos, tener unidad, podemos ser civiles, cordiales, respetuosos, pero no hay unidad, no hay unidad, y dice el texto 44, en forma de pregunta, dice, ustedes no pueden creer, ustedes no pueden creer, ¿por qué una persona, no puede creer? Porque el costo, de pagar a Cristo, es alto, de seguir a Cristo, es alto, quiere más, la gloria, de los hombres, que la de Dios, usted sabe hermano, que, una persona, que realmente, quiere glorificar a Dios, hay carreras, que no las puede seguir, no las va a poder seguir, porque para poder hacer, para poder construir carrera, tiene que hacer todo, lo que se le pide, que haga, política, por ejemplo, usted sabe, que para ser político, en el día de hoy, más vale que usted, acepte el homosexualismo, el aborto, y una serie de cosas, si no, al menos aquí en Los Ángeles, no tiene carrera política, no hay, no hay, no puede, entonces, un verdadero cristiano, le va a ser muy difícil, entrar en ese mundo, si quiere seguir, la gloria de Dios, no va a poder tener éxito ahí, pero si quiere, la gloria de los hombres, dejará de creer en Jesús, y va a seguir esa carrera, tranquilo, y se moverá como pez en el agua, sin ningún problema, pero, lo que se, lo que se antepone, entre creer a Cristo, creer en Cristo, y no creer, es la gloria de los hombres, usted tiene que elegir, de quien quiere la gloria, de Dios, o lo de los hombres, quiere ser aprobado por Dios, o quiere ser aprobado por los hombres, y uno tiene que decidir eso, que es lo que va a hacer, tiene que tomar una determinación, y ese es el problema de la incredulidad, el problema de la incredulidad, la raíz de la incredulidad, es ese, yo me recuerdo hermanos, la primera vez que yo escuché, la predicación del evangelio, yo tenía 16 años de edad, y escuché, y yo quise creer, pero sabe, porque no creí, en ese tiempo, no creí, porque dije, si yo, creo, en los aleluyas, como así se les decía allá, mi papá me va a abarcar, y le tuve temor a mi padre, por eso no creí, me va a abarcar, y no estaba tan equivocado, cuando vine acá a Estados Unidos, y el Señor tuvo misericordia de mí, y creí, casi me abarcar, yo les he contado la historia, y no se las voy a volver a repetir, pero, hay un distanciamiento, y lo sigue habiendo, hasta el día de hoy, después de 24 años, que es, que no puede haber, una comunión, en cuanto a, a la manera de ver la vida, por ejemplo, yo creo en la soberanía de Dios, en todos los aspectos, y uno que no cree en Jesucristo, va a decir, no, aquí, ráscate con tus uñas, y cada quien hace lo que puede, y el que tiene suerte, etcétera, etcétera, para que les comento, si ustedes ya conocen ese asunto, entonces, aquí el punto, es una cuestión de, ¿cuál gloria amas tú, hermano, la de Dios, o la de los hombres, que buscas, incluso, hermanos, no vayamos lejos, entre el mismo, el mismo caminar, cristiano, entre los evangélicos, si tú sigues, una posición, bíblica, te vas a enfrentar, con muchos problemas, dentro de los mismos cristianos, hay cosas, y como pastor, hay posiciones, a las que tú, nunca vas a poder llegar, me refiero, en cuanto a las posiciones, de organizaciones cristianas, y de ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque tú tienes que creer, lo que ellos quieren, que tú creas, y si tienes una posición, diferente, no te van a recibir, te sacan del círculo, pero es mejor, hermanos, la gloria de Dios, que la gloria de los hombres, ¿de qué te sirve, que vengan, delante de ti, y te regalen un pin chiquito, y te digan, el hermano, fulano de tal, por sus 40 años, de servicio, dedicados a X organización, y te den tu pin bonito, y con ustedes, en el día del juicio, delante del Señor Jesucristo, las recompensas, que tú estés esperando, agarrar no sé qué cosa, una gran recompensa, y no recibas nada, es decir, hijo, te dedicaste a agarrar a los hombres, no me agarraste a mí, andabas buscando, no eras un hereje, pero no me agradaste a mí, perdiste el tiempo, con los hombres, y esa es la lucha, de cada uno de nosotros, esa es la lucha, mamados hermanos, en tu trabajo, si tus compañeros, de tu trabajo, son maledicientes, borrachos, trocadictos, hacen lo que ellos, quieren hacer, y tú no corres con ellos, vas a tener oposición, no van a andar, no van a estar bien, y tú tienes que, tú tienes que hacer, qué hago, me río con sus bromas obscenas, para que me vean bien, en la reunión de trabajo, o me aparto, y le doy la gloria a Dios, tú tienes que decir, qué vas a hacer, qué gloria buscas, la del hombre, o buscas la gloria de Dios, quinta acusación, y última, en el texto 45, dice, no penséis, que yo voy a acusaros, delante del padre, hay quien, os acusa, y lo dice ahí, Moisés, en quien tenéis, vuestra esperanza, y luego seguimos leyendo, y dice, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, y luego fíjese lo que dice, porque de mí, escribió él, ¿cuál es la acusación? La acusación, número 5, es la acusación, de las escrituras, y de Moisés, quien escribió, las escrituras, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Se aplica de la siguiente manera, la Biblia, desde Génesis, hasta Apocalipsis, da testimonio, contra los incrédulos, cuando salgo, cuando hablo con una persona, que no es creyente, y le doy un tratado bíblico, la primera, y lo quieren agarrar, y quieren cerrar la puerta, o no quieren tener una conversación con uno, la primera cosa que le digo es, ¿tiene una Biblia usted? Sí, léala, léa lo que dice ahí, y compárelo con la Biblia, ¿sabe por qué hermanos? porque las escrituras, son testimonio contra ellos, es testimonio, de su incredulidad, es testimonio, de la incredulidad, entonces, estas cinco acusaciones, que nosotros encontramos, en este pasaje, hechas del Señor, hacia los judíos, no son solamente para ellos, son para nosotros, en esta mañana, si tuviéramos que ser, tres categorías de grupo, sería así, el primer grupo, son los judíos, a quienes se les dio directamente, el segundo grupo, son los incrédulos, los que no creen, y el tercer grupo, son los creyentes, los que dicen, los que decimos, que somos cristianos, esto, está, contra nosotros, dando testimonio, en este momento, la escritura, si tú, no eres salvo, si tú, no has creído, en el Señor Jesucristo, no es la culpa de nadie, no es la culpa de Dios, que elige, no es la culpa de tus padres, no es la culpa de tus hijos, no es la culpa de tu vecino, es, tu, propio, pecado, y tu propia, incredulidad, no es otra cosa, no es ninguna otra cosa, ninguna, otra cosa, estas cinco acusaciones, dan testimonio, contra nosotros, en esta mañana, vamos a repasarlas, primera acusación, la incredulidad, segunda acusación, el no tener deseo, de recibir la vida eterna, tercera acusación, no tener el amor de Dios, en nosotros, aunque llegáramos a decir, que somos cristianos, no tener el amor de Dios, en nosotros, cuarta acusación, no recibir a Cristo, o no creer en Él, y la quinta acusación, que las escrituras, dan testimonio, constantemente, contra toda persona, contra toda persona, que dice la palabra de Dios, que la fe, viene por el oír, y el oír, de la palabra de Dios, que dice la escritura, que a Dios, le agradó salvar a los creyentes, por la locura, de la predicación, que dice la escritura, en Apocalipsis, bienaventurados, los que leen, y los que escuchan, las profecías, de este libro, hay una bienaventuranza, en leer y en creer, pero también, hay un gran problema, delante de Dios, por no creer, tienes una Biblia, eres culpable, no tienes una Biblia, eres culpable, porque sabes que hay Biblia, y no vas a comprarte una, tienes la Biblia, y no la estudias, eres culpable, porque las escrituras, te están dando testimonio, entonces, que es lo que hacemos nosotros, que es lo que hacemos nosotros, que hacemos, para no ser culpables, en esta mañana, que hacemos, sabe que es lo que tenemos que hacer, lo que dice el texto, número 30 y, a ver déjeme ver, si 30 y 39, escudriña, escudriñar las escrituras, porque a vosotros, os parece, que en ella tenéis la vida eterna, y ellas, son las que dan testimonio, de mí, eso es lo que todo hombre, y toda mujer debe de hacer, escudriñar la escritura, leer, leer, leer la escritura, y creer lo que la escritura dice, no, no leer la escritura, es el peor daño, que una persona, se puede hacer a sí mismo, es lo peor, que se puede hacer, entonces, esa es la solución, no existe otra solución, escudriñarlas, creerlas, recibir la vida eterna, porque si ustedes, leen conmigo el pasaje, este pasaje, habla de vida eterna, texto 34, pero yo no recibo, testimonio de hombre alguno, dice, más digo esto, dice, para qué hermanos, para que seáis salvos, y luego el texto 40, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida, entonces, cuál es el punto del evangelio, creer, que Jesús, es el hijo de Dios, y creyendo que, recibamos, vida en su nombre, es el propósito, de la escritura, y esas son las acusaciones, contra, la humanidad, que están, puestas, y que son vigentes, en esta mañana, tanto para los que fueron ya, juzgados, los judíos, como para todos los incrédulos, y como para todos los que decimos, que amamos a Dios, que Dios está en nuestro corazón, corazón, entonces, yo quiero hacer, quiero hacer un llamado, una invitación, a todo aquel, que, que no es creyente, que no es salvo, y mi invitación es, ven al Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo, suplica por su gracia, y su misericordia, ruega que te dé vida eterna, y Él te va a dar vida eterna, si vienes, en arrepentimiento, y si vienes sin fe, si vienes en fe, y si no tienes vida eterna, no es la culpa de nadie, es tu culpa, porque no quieres venir, porque la invitación, está dada por el Señor, el Señor dice en Juan, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, ven a Cristo, en esta mañana, si alguno de ustedes, tiene el deseo, de venir a Cristo, yo quisiera que habláramos, al terminal servicio, que ven a Cristo, y podemos hablar, como se viene a Cristo, y como Dios recibe, a los que vienen a Él, así es que, la invitación está abierta, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, y como Dios, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, Gracias. Gracias. Gracias.